... Señoras y señores, muy buenas noches desde el Estadio del Manzanares. Dentro de unos minutos, mejor dicho, en estos precisos instantes, están saliendo ya al terreno de juego los jugadores del Atlético de Madrid. Ahí los tienen ustedes, Collar, Capitán Rossi Blanco en primer lugar. Y a la Grecia, antes de salir los jugadores del Atlético de Madrid, han dicho ustedes a los jugadores del Real Club Deportivo de La Coruña. Aquí está el portero del Atlético de Madrid, Dubiarraín. Vemos a Adelardo también, que reaparece hoy. Vamos a facilitar a ustedes las formaciones de los dos equipos. Por el Atlético de Madrid salen hoy los siguientes jugadores. Portero Dubiarraín, defensas Colo, Jallo, Calleja, medios Melo, Eusebio. Y delanteros Ufarte, Irureta, Gárate, Adelardo y Collar. Aquí están viendo ustedes al trío arbitral, compuesto por el árbitro que dirigirá el encuentro, señor Sarichiegui Navarro, quien estará ayudado en las bandas por Tollar y Altuna. Estos son los lineares que ayudarán al árbitro, señor Sarichiegui. Facilitamos a continuación a ustedes la alineación del Real Club Deportivo de La Coruña. Portero Mendieta, defensas Madir, Gaona y Domínguez. Madir lleva el 2, Gaona el 5 y Domínguez el 3. Los medios son Sertucha con el número 4 y Luis con el número 6. Y en la delantera, Juanito, extremo derecha con el número 7. Loureda, interior derecha, número 8. José Luis, delantero centro, número 9. Cervera, interior izquierda, número 10. Y extremo izquierda, Pézzi con el número 11. Esta es la formación del equipo Blanquiazun. Y vamos a poner en hora nuestro reloj para poder ir facilitando a ustedes el desarrollo de la primera parte y su tiempo. Saca el Atlético de Madrid. Es decir, Rureta que ha retrasado. Colo, defensa lateral derecha, su parte. Rureta. Ha sido Luis, el que ha enviado fuera del balón. Ufarte sobre Rureta. Rureta, Ufarte. Ha sido el defensa Madir, el que ha cedido este córner, primer córner de la noche. Ahí vemos a Domínguez, a Mendieta, este escollar que va a sacar el córner. En punta, al extremo izquierda, Pézzi. José Luis, delantero centro. Delante de él está ahora el medio Melo. Ha tocado con las manos el extremo izquierdo del Deportivo de la Coruña, Pézzi. Y por esta razón el árbitro, señor Sarichiella, ha señalado falta. Subia Rai. Gárate sobre Collar. Collar, este es Adelardo. Y ha sido Irureta, la media vuelta, el que pretendía el empalme malogrado que ustedes han visto. El balón ha salido a córner. Ahí vemos a Madir, a Domínguez. Collar, extremo izquierda del Atlético. El público empieza a animar al equipo rojiblanco. El balón ha ido fuera, rematado por Irureta. Interior derecha. Este es Eusebio. La posición en este momento de los jugadores del Deportivo de la Coruña es la siguiente. Gaona, defensa central, está marcando a Gárate. Los defensas laterales, Madrid y Domínguez, están marcando a sus extremos. O sea, Madrid a Collar. Y Domínguez a Uparte. Y está actuando de cuarta defensa en medio izquierdo, que es Luis. Cercucha está siguiendo a Irureta. Y Loureda vemos que persigue a Adelardo. Eusebio lleva el balón. Eusebio ha intervenido muy oportunamente Cercucha. El balón va a Uparte. Cervera está jugando también atrás. Es el que le ha arrebatado el balón a Uparte y el que recibe el balón. Cárate. Collar. Y Rureta en punta. Faculizado estaba por Cercucha. Melo. Solo. El árbitro ha señalado falta. Está ahí Adelardo y el que ha recogido el balón es Loureda. Todo el Deportivo de la Coruña muy retrasado como consecuencia de la presión que está ejerciendo el Atlético de Madrid. En el grupo están Sarichiegui, Irureta, Uparte, Collar y Adelardo. El que está hablando con Sarichiegui es Collar. Adelardo está indicando a Uparte que se retire. Es el que está dando instrucciones ahora. Y el que está delante del balón. Adelardo sobre Collar. Cira Collar. Ha rebotado el balón en el defensa central Gaona. Calleza. Collar ha fallado. Ha intentado tirar sobre la marcha. Melo hacia el centro y Gárate. Ha sido Gárate delantero centro. Rossi Blanco el que ha rematado de cabeza. Luis es el nombre del medio izquierdo del Deportivo de la Coruña. Cervera no ha podido controlar bien el balón. Ha enviado hacia atrás. Se escucha lo ha enviado hacia José Luis. Eusebio. Gárate. Uparte. Un Collar tira y ha tirado fuerte como ustedes han visto el extremo izquierdo después de unos fallos que ha habido en el área del Coruña. Decimos en el área porque han fallado, no han visto el balón. Dos defensas del Deportivo. Uno de ellos ha sido precisamente Gaona y el otro Irureta. El balón ha llegado a Collar como ustedes han visto. Y estaba muy bien colocado el portero Mendieta. Es Zufarte quien saca el córner. Sale también Mendieta. Está haciendo un buen partido Mendieta. Eusebio. Ha tenido hasta este momento cuatro felices intervenciones. Cervera. Domínguez. Juanito le ha pasado el balón. Este es Polo ya. Irureta. Melo. Gárate. Collar va a tirar otra vez. Ha sido Madir el que se ha interpuesto para evitar el tiro de Collar. El árbitro ha señalado falta. Se cumplen ya 14 minutos del primer tiempo. Cero a cero. ¡Gárate! ¡Gárate! Es Collar quien está delante del balón. A su derecha está Ufarte. Y así izquierda Irureta. Ufarte. El tiro ha sido del extremo derecha. Rojiblanco Ufarte. Pecia retrasado. Especia Sertucha. Loureda. Ha sido falta por la entrada de Melo a Loureda. Es Loureda. Interior derecha Coruñés. El que está en el suelo. Y Melo el que se interesa por lo que le ocurre. Ahí vemos también a la derecha cerdera. Al delantero centro José Luis. Al fondo de la imagen. Y aquí aparece Domínguez. Capitán del Deportivo. Y también está Sertucha. Entre el árbitro y José Luis. Es la segunda vez que sale el masajista del Deportivo de la Coruña. Cucareccia. Domínguez está ayudando a su compañero a incorporarse. José Luis. Sertucha. José Luis. Esa es Loureda. Sigue cojeando Loureda. Se ha bajado la media de la pierna en la que ha recibido el golpe. La pierna derecha. Aquí aparece Colo. Jallo. Calleja. Eusebio. Melo. Se ha dejado pasar el balón. Karate. Que está jugando en una posición intermedia hoy. No está totalmente en punta. Está alternando con Hidureta. Domínguez. Ha tocado Domínguez de cabeza. Este es Melo. Y este es el séptimo córner. Lo ha sacado Ufarte. Karate. Gauna le ha arrebatado el balón. Eusebio. Melo. Eusebio. Eusebio. José Luis. El delantero centro Coruñez. Está retrasado ahora. Ufarte. Una serie de Melo. Es Garate. El delantero centro. Rocky Blanco acaba de marcar. Ha sido el delantero centro Garate. El que acaba de marcar. Es solicitado por sus compañeros. En el momento de marcar Garate, nuestro reloj marcaba el minuto 24 de la primera parte. 1 a 0 a favor del Atlético de Madrid. Por lo tanto, Melo ha despejado de cabeza. El árbitro ha señalado falta de Irureta a Sertucha. El número 4 del Deportivo de la Coruña es el medio volante derecho. Sertucha. Se retrasa la barrera del Atlético y es Sertucha el que mata. Adelardo. Irureta. Irureta. Melo. Falta. Por la entrada C. Domínguez a Melo. Ahora han visto ustedes cómo se ha incorporado Melo. Va a sacar la falta de Ufarte. Mendieta. Y ha tirado de largo. Y ha sido un tiro, como ustedes han visto, peligrosísimo. Irureta. Ha sido Irureta el que ha disparado. Aquí no tienen ustedes ni imagen. Había muchos hombres delante de Mendieta. Pero no obstante, había también distancia entre los hombres que cubrieron a su portero y el interior Irureta que ha sido el que ha disparado. No ha afinado excesivamente a la puntería, a pesar de que la situación era buena para tirar. El árbitro indica que prosiga el juego. Juanito. A la ureda. La ureda con Jallo. Es un quiebro. Certucha. Y esta vieja que no ha dejado el balón a su portero. Subirrain. Solo con Domínguez. Este es Domínguez. Cervera. Cervera. Juanito le ha devuelto el balón. Cervera. 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 Luis Ha sido Melo quien ha enviado fuera el balón Tominguez Sata Lo ha devuelto a Loureira de cabeza Luis Juanito con colo, se ha llevado el balón colo de cabeza Eusebio ahora José Luis ha conseguido en el cortejeo retrasar el balón Loureira Usarte Usarte No tiene a quien pasar el balón Y ha tirado Usarte Cervera Juanito Sobre Betis Jairo El árbitro ha señalado falta Ahora verán ustedes al árbitro, ya lo están viendo Tominguez Sata Juanito Ha rebotado el colo Adelardo Collar Irureta Es falta Indica el árbitro Ahí aparece Adelardo A la izquierda están viendo ustedes Ahí Irureta Que es a quien se ha hecho la falta Collar Que coloca el balón A la izquierda Garate Garate hablando con el árbitro Saca Collar Tira Collar Han transcurrido ya 34 minutos del primer tiempo 1 a 0 a favor del Atlético de Madrid Gol marcado en el minuto 24 por Garate Collar Madir le ha arrebatado el balón Saca Collar Calleja Cervera Colo hacia atrás Ayo Collar Y Dureta Adelardo Adelardo Collar Collar Garate salta Domínguez despeja Melo Colo ац Callo Sayo Callo de nuevo Alice Solo Jallo Hayo Callo Yo No está ahí en su sitio Ufarte Este es Ayo Callo Jallo Domínguez Loureda Cervera Juanito José Luis Cervera Este es José Luis Sobrebrefi Y tira Casi ha sido gol Ha sido un buen susto Por el tiro tan Tan inesperado Que acaban de ver ustedes Ha sido un avance bien trenzado Bien combinado por los hombres del Deportivo de La Coruña Y Rureta Eusebio Melo Parte José Luis Delantero del Centro Coruña Muy retrasado Domínguez Polo acosado Por José Luis Eusebio Y Rureta Ese artista José Luis Juanito Cada vez hay más niebla Se está expresando Conforme pasan los minutos Y esto probablemente dificultará La disibilidad de las cámaras Su parte hacia el centro Ha cortado bien Venga ahora y tira Y Rureta Y Rureta acaba de conseguir El segundo gol del Atlético de Madrid Ahí lo tienen ustedes Es su parte quien la abraza ahora Es Cervera Con Melo Cervera sobre Befi Loureda lleva el balón ahora José Luis intentaba saltar Lo ha hecho Polo A balón pasado En cuanto que no lo ha alcanzado de cabeza El delantero centro Coruña Cervera Hacia el centro Ha salido bien Subia Ryan Por si acaso Cárate Dominguez Juanito A pesar de llevar el número Siete está jugando De extremo izquierda Casi siempre En contadas ocasiones Le hemos visto por su zona O de marcación Un parte Velo Un parte Irureta Adelardo Garate En posición de fuera de juego Estaba en posición de fuera de juego Garate Gallo Ahí está Polo Y el árbitro ha señalado Falta El árbitro indica Domínguez que adelante el balón Que lo coloque en el lugar Donde se ha producido la falta De Polo al extremo Juanito Domínguez Cervera le ha devuelto el balón Calleja Irureta Collar Luis es quien ha despejado Calleja Cada vez hay más niebla Lo están comprobando ustedes Domínguez 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 Loureda Domínguez Fuera de Eusebio Este es Luis Loureda Domínguez Avanza Domínguez Defensa lateral izquierdo Sertucha ahora Eusebio Eusebio Sobregarate Este es Gaona Calleja 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 En estos últimos minutos De la primera parte El Coruña Se ha abierto Un poco Y está acercándose Con más frecuencia Como están viendo ustedes Al área del Atlético de Madrid Corner Primer corner Contra la portería Que defiende Zubierrein Es Betty Quien saca el corner Solo faltan dos minutos Para que finalice La primera parte Es falta de Adelardo La ureda Sertucha Cuanto se retrasa Adelardo Sertucha se convierte En un medio de ataque Ufarte Cárate Y es Madir Defensa lateral derecho Del Coruña El que ha despejado Jallo Colo Ufarte Cárate Ha enviado fuera Daona Saca Ufarte Melo Ufarte Melo En nuestro reloj Se cumple en estos instantes Es el tiempo De la primera parte 2-0 Cuando llegamos al descanso A favor del Atlético de Madrid Goles de Gárate En el minuto 24 Y de Irureta En el minuto 38 Señoras y señores De nuevo Muy buenas noches Desde el estadio Del Manzanares Hemos significado En otras tres ocasiones Durante el desarrollo De la primera parte Que había niebla Sobre el estadio Del Manzanares Persiste la niebla Y tal vez Los planos alejados De las cámaras Lleguen a ustedes Con ciertas dificultades De visibilidad Están ya los jugadores De los dos equipos En el terreno de juego Dispuestos a iniciar La segunda parte Diremos para los espectadores Que han llegado tarde A sus casas O se han colocado tarde Delante de los receptores Que al descanso Se ha llegado con el resultado De 2-0 A favor del Atlético de Madrid Marcó el primer gol Rojiblanco En el minuto 24 Garate Y el segundo gol Lo realizó Irureta En el minuto 38 Ahí tienen ustedes A los jugadores Del Deportivo de La Coruña Dispuestos A poner en juego El balón En el comienzo De la segunda parte El árbitro Que es el señor Sarikiegi Ha llamado la atención De los jugadores Rojiblanco Para que ocupen Sus posiciones A la derecha De la imagen Están viendo ustedes A Sarikiegi Y en este momento Suena el silbato Adelardo Quien lleva el balón Garate ahora Irureta Intentaba controlarlo José Luis Retrasado Delantero Centro del Deportivo Le ha quitado el balón Melo Irureta Calleja Mendieta De puños Y Melo Ha tocado De cabeza El árbitro Ha señalado Falta Posición Antirreglamentaria Del delantero Centro Rojiblanco Garate Cervera Cervera Cerca Retrasado Tomínguez El Coruña El Coruña Se abrió En los últimos minutos De la primera parte Al marcar exactamente El Atlético de Madrid Su segundo gol No aparece nadie Y el balón sale fuera Este es Madir El hombre que marca A Collar José Luis Cervera Collar Muy retrasado Falta Ha sacado Calleja Este es Callo Calleja de nuevo Garate Ha dejado pasar el balón Luis Es quien estaba con él Laureda Se ha colocado Una muslera En la pierna izquierda Fue atendido En la primera parte Por su masajista Pucarilla Pucarilla Eusebio Melo Y parte Perseguido por Domínguez Floreda Floreda Sertucha había tocado Ahora tiene el balón Domínguez Adelardo 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 Ha despejado Ha despejado deficientemente Luis Collar Collar Carate Carate Enviado a Corner Luis Es Collar Es Collar Quien va a sacar El corner Eusebio Eusebio Ha sido Eusebio Retrasándose ya Quien ha tirado Eusebio de nuevo De cabeza Collar Alcanza el balón Madir Delante de él Irureta Y Garate Garate Delantero centro Rojiblanco En la misma boca Del gol Ha rematado El balón Que ha enviado Irureta Aquí están Los tres protagonistas De la jugada Collar Irureta Y Garate Autor Del tercer gol Rojiblanco En el minuto Siete Del segundo tiempo Garate Como han dicho Ustedes Ha logrado El tercer gol Rojiblanco En combinación Con Collar Eirureta Gallo Gallo Gaona Adelardo Garate Autor de dos goles En el partido de hoy Collar Garate De cabeza ¿Cuál? Otra vez Garate Felicitado Por sus compañeros Cuatro a cero A favor Del Atlético de Madrid Tessi Ha dejado muy bien Situado el balón Ha cortado Calleja Juanito Solo 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 Garate Ha dejado el balón A los pies de Usarte Que es quien lo lleva A poner esta luz Y ahora Domínguez Garate 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 Ha sido Corner Sacou parte Eusebio Eusebio Intentaba Rematar José Luis Ha rebotado en el sedio Collar Están jugando abierto Los dos equipos Que lleva el balón Escir Ureta Garate Y es Corner Tercer Corner Contra el Deportivo De La Coruña En esta segunda parte Tata Collar Sata Collar Loreda Gracias. El tiro que acaban de ver ustedes ha sido de Cervera, interior izquierda. Collar. Calleja. Calleja. Estaba en posición de rematar Collar, pero ha cortado Luis, medio volante izquierdo. Corner, cuarto corner, contra la portería del Deportivo. Collar. Mendieta ha despejado. Ahí está Eusebio, tira Eusebio. Y ahora Irureta. Ha tirado primero Eusebio y a continuación Irureta. Este es Garate. José Luis. Corner contra el Atlético de Madrid. Primer corner, segundo corner contra el Atlético en esta segunda parte. Ahí están el portero Subierrain y Calleja. Han transcurrido ya 16 minutos del segundo tiempo. Cuatro a cero a favor del Atlético de Madrid. Es el delantero centro, José Luis, el que ha sacado el corner. Y el que ha tirado ha sido, ahora tira Juanito y acaba de marcar. Juanito, el extremo derecha del Deportivo de la Coruña, que estaba en la misma boca de gol. Perdón, es Bessi, queremos decir, es Bessi el que ha marcado, el que tiró primero fue Juanito. Y Bessi, el otro extremo, la izquierda, ha sido el que acaba de marcar. Collar. Y Irureta no ha llegado, ha sido corto el pase y ha cortado Certucha. Lo lleva ahora Madrid. Domínguez, mi adelantado. Domínguez, de nuevo. Gaona. Eusebio ha tocado de cabeza. José Luis está jugando más retrasado en esta segunda parte. En el primer tiempo estuvo completamente en punta. El árbitro ha señalado falta. Collar. Ha cortado Luis, ahí está José Luis también retrasado apoyando a sus medios. Laureda, José Luis. Cervera con Irureta. Irureta se lleva al balón. Melo. Azaza. Acá Colo. Tominuez. este es el ficha Gárate ha tocado su parte, Gárate y es Luis que está haciendo una labor muy positiva en su cobertura el que le ha arrebatado el balón ahora lo lleva Domínguez ha pasado mal su parte se ha caído Lorena Marir Sertucha Cervera aquí es Pacalleja que ha sacado sobre su portero Eusebio ahora y Dureta su parte Melo Adelardo en posición de tiro y tira Adelardo ha marcado Adelardo el quinto gol del Atlético de Madrid en el minuto 6 y 3 del segundo tiempo hasta este momento 5 a 1 a favor del Atlético de Madrid este último gol realizado por Adelardo 3 goles marcados por Gárate 1 por Irureta y el quinto por Adelardo José Luis la Ureda le ha hecho falta Eusebio ahí está Irureta ahora y también José Luis que desaparece a la derecha de la imagen quien es Sertucha quien ha colocado el balón y el que va a sacar la falta Lugia Reyn el portero rojo y blanco el árbitro acaba de contar los pasos se coloca la barrera del Atlético de Madrid y tira Sertucha hay que volver a repetir el tiro porque se ha adelantado la barrera rojo y blanca Calleja devuelve el balón este es Sertucha aquí vemos al portero del Atlético Madrid muy retrasado todo el equipo del Atlético de Madrid es Collar Adelardo Collar Gárate con Sertucha Gárate se lleva el balón está siendo tal vez Gárate el jugador más destacado del Atlético de Madrid hoy está con fuerza con nervio y con velocidad y moviéndose mucho además otro tiro con rebote ha sido Melo el que ha disparado el medio volante derecho rojo y blanco y Dureta este es Cervera Sertucha Sertucha José Luis delante del Calleja Lorera no ha visto no ha visto una jugada su compañero Eusebio es José Luis se encuentra se encuentra fuera del terreno del juego lo han visto ustedes en este flash y aquí al fondo de la imagen en la parte de abajo están viendo al delantero centro rojo y blanco Gárate que se ha hecho daño está con Rodrigo el masajista del Atlético vamos a ver si es importante cuando el jugador se ha retirado y está fuera del campo es porque debe tener un golpe fuerte hasta este momento el Atlético de Madrid está jugando por lo tanto con 10 hombres nada más este es su parte delante del domingo Adelardo Cervera Laureda Madir Fuerte Calle como las cámaras tienen que estar pendientes del juego ya les diremos a ustedes el momento en que se incorpore aquí está en este preciso instante se incorpora el delantero centro rojo y blanco Gárate Calle otra vez en posición de extremo derecha que es el que centra y parte a Calle y otro y otro córner séptimo córner contra el Deportivo de la Coruña de la segunda parte porque en la primera parte se han lanzado ocho córners pero son cinco córners que se han sacado sobre la portería del Deportivo Coruña Coruña y Dureta y Dureta solo muy adelantado en esta segunda parte está aprovechándose el derecho de que Juanito en extremo derecha Coruña se está actuando de extremo izquierda está lesionado también y no puede correr no puede rendir Coruña tiene dos jugadores tocados que son Juanito y Lorena 31 minutos de segundo tiempo el mismo resultado 5 a 1 a favor del Atlético Eusebio Irureta Collar Karate Adelardo Ufarte Tira Ufarte con la izquierda Cési Juanito Domínguez Cési Domínguez Juanito no ha podido controlar el balón ha salido fuera y Dureta Solo intentaba sobregar Karate y ha cortado Luis esta es su parte ha tocado ha tocado de cabeza a Karate y otro corner ha salido fuera la impresión óptica es que el balón había ido a corner sobre Adelardo lo toca ahora el balón Adelardo ha señalado falta el árbitro se escucha Madir defensa lateral derecha del deportivo saca Collar ha tocado el silbato del árbitro está hablando ahora con Kauna y con Karate un jugador del Atlético había tocado el balón con la mano el portero dice ustedes como a toquillo del brazo a su compañero para que lo sacase Juanito ayudando a pesar de que está corriendo con dificultad en este segundo tiempo Sertucha Sertucha Laureda Madir defensa lateral derecha del Coruña ha cortado Jallo y ha sido Sertucha el que ha tirado el medio volante derecho ahí lo tienen ustedes Jallo Domínguez Cervera es Colog quien ha retrasado a su portero un placer y un placer de Ahí está Collar Opta por centrar Irureta y Garate El árbitro había hecho sonar el silbato Sertucha Retrasándose también Melo Loureda, Calleja, Sertucha José Luis, delantero centro del Deportivo Y es José Luis quien ha tirado Por poco no ha sido córner Calleja Melo Adelardo Y parte Con Domínguez Y es falta C. Domínguez Ahí estaba Domínguez Que se ha excusado por un parte Adelardo Pues ahí está Irureta Calle Eusebio Melo Y parte Con Irureta que le ha devuelto el balón Y parte Y ha cortado Luis Irureta Faltan escasamente cuatro minutos Para que termine el partido Ha rebotado el balón en Calleja Y el que lo controla es Madrid Y el que lo controla es Madrid Defensa lateral derecho Eusebio Collar Karate Calleja Collar Collar El que ha retrasado es Luis Eusebio No ha corrido Calleja y el balón Ha salido fuera José Luis José Luis ha sacado Ahora saca El Atlético de Madrid Calleja Calleja sobre Eusebio Melo Adelardo Y parte Irureta Ha rebotado el balón en Luis Dos minutos para que finalice el partido Pero en este preciso instante El árbitro lo da por terminado Cuando en nuestro reloj Faltan exactamente Dos minutos No llegan Un minuto cuarenta segundos Finaliza el partido Con el resultado de Atlético de Madrid Cinco Real Club Deportivo de La Coruña Uno Los goles han sido marcados Por el Atlético de Madrid Karate Delantero centro Realizó tres goles Uno Irureta Y uno Adelardo Y Beti Extremo Izquierda El Deportivo de La Coruña Marcó el gol de su partido Señoras y señores Muy buenas noches Desde el Estadio Manzanares El Deportivo de La Coruña Un minuto cuarenta fury Gracias.